cómo crear otra cuenta de instagram bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos crear una cuenta de instagram u otra cuenta de instagram cuando ya tenemos una en nuestro teléfono y para poder hacer esto pues simplemente entramos aquí en nuestra aplicación de instagram como vemos aquí estaría mi cuenta que yo uso personalmente digamos que yo quiero estar creando otra cuenta pues simplemente lo que tendría que estar haciendo pues sería dirigirme en la parte de abajo en el lateral derecho donde encontramos aquí nuestra foto de perfil con un puntico rojo así que damos un clic allí una vez que estemos en este apartado vamos a ver que aparecen todas estas opciones pero nosotros nos interesa dirigirnos en la parte de arriba donde tenemos aquí nuestro nombre y vemos que aparece una flechita hacia abajo allí le tendremos que dar y vamos a ver que aparecen todas estas opciones vamos a ver que aparece una cuenta que me he creado no hace mucho y directamente pues simplemente tendremos que darle aquí en agregar cuenta de instagram una vez que estemos haciendo esto vamos a ver que podemos iniciar sesión con una ya existente y lo que queremos hacer nosotros que sería crear una nueva cuenta así que damos allí en crear una nueva cuenta directamente aquí tendremos que colocar a nuestro nombre de usuario para poder crearnos una nueva cuenta digamos que va a ser papu como vemos no está disponible entonces seleccionamos cualquiera de estas vamos a seleccionar por ejemplo esta le tendríamos que dar en siguiente luego de que estemos nuestro nombre de usuario disponible y una vez que estemos haciendo esto vamos a ver que ya tendremos aquí nuestra cuenta y la podríamos estar directamente creando o compartiendo los inicios de sesión en el centro de cuenta así que simplemente veríamos que ya aquí está mi cuenta que se está creando en este caso le tendríamos que dar en crear una contraseña para que podamos iniciar sesión aquí le daremos un clic y seleccionaríamos nuestra contraseña una vez que nosotros estemos creando nuestra contraseña pues simplemente le podríamos dar aquí para que recordar nuestra contraseña o que directamente podamos iniciar sesión si nosotros colocar nuestra contraseña le tendremos que dar aquí en siguiente aquí tendríamos que colocar nuestro teléfono y colocar también nuestro correo electrónico aquí una vez que ya coloquemos estas dos informaciones le tendremos que dar aquí en siguiente y directamente una vez que estemos haciendo esto nos dan la bienvenida porque ya hemos creado nuestro correo electrónico así que le damos aquí en completar registro en el momento o una vez que le estamos dando allí tendríamos que terminar de completar nuestro registro que sería seguir aquí a algunas personas colocar una foto de perfil y demás opciones así que tendremos que esperar a que termine este proceso de registro veremos que si queremos recibir las sugerencias de facebook en este caso yo voy a darle en omitir aquí si quiero seguir a otras personas voy a darle en omitir allí seguirías dentro de las personas que tienes en facebook y que se te sincronizan pues simplemente podrías estar siguiendo alguna de esas personas aquí también podríamos sincronizar nuestros contactos yo voy a omitir este paso también aquí podríamos agregar una foto de perfil directamente y pues simplemente esa es la que va a estar allí en nuestro perfil en este caso yo también le voy a dar en omitir aquí pues simplemente invitaríamos a nuestros amigos tanto de facebook de instagram y de otras redes sociales a que nos sigan en este caso pues simplemente voy a darle también en omitir y una vez aquí pues simplemente podríamos estar siguiendo a unas personas que tengamos aquí en este caso voy a darle también en omitir aquí en la parte de arriba y como vemos una vez que ya nosotros configuramos todo esto ya tendremos aquí nuestro perfil en este caso pues simplemente me aparecen muy pocas cosas ya que directamente es un perfil nuevo en el cual no sigo a nadie aquí en instagram entonces esta sería la forma en la que podemos nosotros estar creando un perfil nuevo u otro perfil aquí nuevo en nuestra cuenta de instagram y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comentar si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos